Bueno, se viene mucho movimiento, ¿no? Porque estuvieron presente en la expo, mucha actividad, mucha jornada de charlas, de información, y bueno, sigue el trabajo del INTA de Río Primero en el departamento, donde el martes tienen un lindo encuentro abierto, y bueno, la gente se tiene que sumar, inscribirse para poder participar. Correcto, venimos trabajando a full en estos meses, no hemos parado de organizar capacitaciones, que es una de las funciones de INTA, ¿no? Esto de brindar información al productor, a la sociedad, ayudar a los coles, el lunes también tenemos una charlita en un cole de acá de Río Primero, vamos a hacer huerta, así que vamos a estar ahí sumando un granito más de arena a todo esto. Puntualmente esta jornada que estabas comentando vos, que es justamente sobre riego y control de madresas, le pusimos camino hacia una producción eficiente. Por eso, apuntando a que el productor produzca de la mejor manera posible, siendo lo más eficiente, utilizando todos los recursos que tiene a disposición, y bueno, utilizando estas nuevas tecnologías que están ya a mano, pero que todavía no hay mucha información al respecto, así que para eso hemos invitado a Ignacio Severina, de INTA Manfredi, que él es especialista, él es investigador, se dedica a eso, ¿no? A investigar este tema de riegos y demás. Y la gente de CONCI nos va a estar mostrando la parte práctica, ellos que están en la zona laburando con ese tema, nos van a mostrar el trabajo que vienen realizando a campo, las ventajas y las desventajas, comparando distintos sistemas de riego, la eficiencia de cada uno, los costos, y vamos a afinar un poquito el lápiz, vamos a hacer un poco de números también ahí. Y la gente de Gemagro nos aporta o nos trae esta nueva tecnología, que es la Sogenlis, un sistema diferente de control de malezas, que viene con la semilla, así que bueno, nos van a estar comentando también ese sistema, ventajas, costos, desventajas, qué se puede hacer al respecto. La verdad que muy interesante, y digamos, algo para seguir avanzando en el ámbito del progreso, de tener una buena producción, y además estar con las herramientas digitales que tanto le dan un porcentaje, un 100% de calidad a los productores. Sí, sí, todo aporta valor, todo aporta valor, y como pusimos en el nombre, producir eficientemente, producir cuidando los recursos, y siendo lo más eficiente posible en el uso de estas herramientas, que las usemos y las usemos bien, porque si las usamos y las usamos mal, hagamos de cuenta que no estamos usando nada. Entonces es preferible que aunemos esfuerzos para lograr eficientizar toda la producción. Ahí en la transmisión está el link también para que se anoten, inscriban, todos aquellos que se quieran sumar. Te quería preguntar sobre la charla que van a tener en la escuela, ¿de qué sería? En el cole vamos a estar trabajando sobre la huerta, con los alumnitos de jardín, vamos a estar haciendo una huerta. Así que va a ser muy práctica, nada teórico, sino que vamos a llevar las semillitas, las señas van a aportar palitas y demás herramientas, tienen el espacio, y bueno, vamos a estar sembrando, el lunes a la mañana. Qué bueno, qué bueno, es algo muy lindo, y que tanto hace falta en la zona, en las instituciones, digamos, replantear eso, lo de las huertas. Si bien algunas escuelas tienen lugar, otras no, pero poder aprovecharlo acá en el interior, porque es algo complicado, por ejemplo, en las ciudades. Sí, en la ciudad, la semana pasada estuve dando una charla en un colegio de Córdoba, también, en una escuela secundaria de Córdoba, y me llamó la atención que los chicos trabajaban, era un colegio secundario, pero los chicos trabajaban en macetas, y hacían huertas, en macetas, chiquitas. En macetas, claro. Así que digo, bueno, también se puede adaptar a la ciudad esto, y si yo no tengo patio en mi casa, también puedo hacer la huerta en cajones, o la huerta en macetas, hoy en día tenemos. Pero sabiendo que en la ciudad es más reducido, y acá en el interior, teniendo espacio, hay que, es como que hay que incentivarlo, y está bueno que el INTA lo incentive, y está muy bueno, así que felicitarte por esa actividad linda, y también tener el, digamos que los chicos tengan, digamos, esa llegada a la naturaleza, que hay veces que decimos, oh, un árbol, un espacio verde, pero hay veces que en las ciudades, lo digo porque lo he visto, lo he vivido, es tan difícil ver el verde en las ciudades, que hay veces que uno en el interior no lo aprovecha. Sí, ¿sabes qué? Aparte, los niños son transmisores de todo esto, entonces todo lo que ellos adquieren en el cole lo trasladan a su casa, entonces lo que fue el reciclaje de basura en su momento, cuando lo empezamos a trabajar en los colegios, fueron ellos los que llevaron esa inquietud a la casa, y muchas veces, y me pasó como mamá, mis hijos me obligaban a separar el residuo, o sea, ellos me decían, no mamá, estás tirando mal, esto va acá, esto va allá, entonces, muchas veces ellos son los que llevan eso a la casa, y a principio de año nos reunimos con todas las directoras de la zona de inspección de acá del cole, nos metimos en una reunión, y nos pusimos a disposición de los colegios para trabajar en proyectos que tengan que ver obviamente con las instituciones naturales y los recursos, y bueno, hemos interactuado con varios colegios y varios docentes de la zona, así que creo que el trabajo en este año ha sido cumplido. Qué bueno, felicitaciones. Haceme un breve resumen de lo que te dejó la Expo Santa Rosa el fin de semana pasado. El viernes estuvimos en la Expo haciendo un vuelo de dron con una empresa que es de la zona de Santa Rosa, los dueños son ingenieros agrónomos y un ingeniero electrónico en comunicaciones, así es, el título de Matías. Ellos tienen un dron y realizan aplicaciones rurales, así que los invitamos a participar, hicieron un vuelito de dron con una aplicación ahí en el predio de la Expo y después nos fuimos al Galpo donde hicimos la charla teórica que mostraron cómo es el mapeo, cómo se programa, cómo se realiza la eficiencia del uso, cuántas hectáreas hacemos con un dron, el costo y la verdad que tuvimos una convocatoria muy buena, muy buena, el productor se interesó, se acercó, que me sorprendió la cantidad de gente porque un viernes a la tardecita tuvieron que cortar por ahí sus actividades para venirse y vinieron y después de eso vino la licenciada Florencia Cámargo que trabaja en Buenos Aires en una consultora que hace análisis económicos y la verdad que también nos abrió la cabeza hablándonos de formas de invertir hoy, de la economía, de distintas opciones, entonces la verdad que nos fuimos todos muy contentos con mucha información nueva que no teníamos, así que la verdad que muy contentos con la organización porque lo hicimos con el Polo Regional que somos varias instituciones y fue una idea que se nos ocurrió a todos, entonces como Polo nos sentimos muy agradecidos y muy contentos de la participación de la gente. Qué bueno y hablando de Santa Rosa el viernes también tienen otro encuentro otra charla. El viernes organizamos una charla con la Municipalidad de Santa Rosa y con una forrajería de ahí de la localidad en donde vamos a estar hablando de avicultura, vamos a estar hablando de gallinas ponedoras y de pollos parrilleros. Viene el ingeniero Ruiz Pose de la Agencia de Río Tercero que es especialista en Aves así que nos va a estar contando distintas alternativas de producción, cálculos, costos, cuidados, herramientas a la hora de pensar en invertir como un proyecto de huevos o de pollos parrilleros tanto como para el que quiere criar en su casa algunas gallinas que tienen en cuenta, ver las ordenanzas de cada localidad respecto a eso, cuántas gallinas, el cuidado ahora en época de verano, así que bueno, creo que va a estar buena también esa, esa es en Santa Rosa presencial. Buenísimo y te quería consultar el otro día, ayer pasamos una nota de un referente de la zona, no recuerdo bien una nota que le había hecho una radio colega sobre la importancia de los animales en los campos que evitan incendios por el tema de los pastizales porque hay veces que no sé, hay como una ley que prohíbe o sectorizar, sabemos que el animal por ejemplo en el caso del ganado la vaca la pone en un terreno y consume y consume no limita pero él decía que digamos es tan importante tener los animales en los campos y precisamente en lugares donde hay veces que es medio complicado la limpieza y qué mejor tener los animales para que no estén tan altos los pastizales y bueno en una de esas tampoco van a ser de gran magnitud los incendios no sé qué habrá dicho esta persona puntualmente cómo fue la conversación pero esto hablando en zona de las sierras en zona de las sierras siempre hay animales pastoreando y obviamente el animal come el animal come mantiene el pasto bajo sabemos que es así entonces por eso por ahí la cría de ganado en esas zonas favorece esto en nuestra zona la ganadería se hace de otra manera hay muy poca ganadería ya la mayoría está dedicada al feedlot que es esto este encierre corral de los animales acá lo tengo el dato bien dice los mejores bomberos son las vacas las rurales del arco noreste de Córdoba reclaman un cambio en el marco legal para permitir la ganadería en zonas prohibidas advierten que con este escenario el fuego volverá a ocurrir el tema es que si seguimos permitiendo que haya esos pastizales tan altos en las sierras es normal que ocurran estos incendios vos tirás un fósforo y esto arde todo es está todo seco no llueve por un lado sí tener no he leído la nota puntual esa lo dijo Marcelo Barra de la sociedad rural de Dianfune sí sí porque esto el arco no aviste está en la sociedad rural de Jesús María está así pero acá formando parte dentro del departamento del arco noreste pero no la leía la nota pero el animal come es decir que si regularizan esto habría más animales en zonas donde no hay y evitaríamos incendios no sé si es tan así algo parecido algo parecido y es por eso como que hay una ley que prohíbe estos tipos de animales en esa zona y bueno sabemos que también no hay un mantenimiento y demás entonces ha quedado claro que los incendios en su gran totalidad son provocados por el hombre y bueno lleva a esta situación y también digamos a replantear algunas estrategias y también qué bueno incorporar y tenerlos en cuenta a los animales ¿no? también qué tan bien hacen por eso hacía referencia digamos en esta en esta nota en esta entrevista que interesante prometo leerla toda y venirme preparada la semana que viene no lo leí no lo leí la verdad no le prestaba atención pero supongo que es por ese lado sí 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 es por ese lado es por ese lado de tratar de incorporar los animales en zona donde está prohibido que haya animales y que que bueno que el animal también hace lo suyo había un video viral también que en la casa nosotros lo subimos subir en las redes y que un hombre que tenía un caballo le dice golpea las manos ahí en un domicilio de una casa y tenía el pasto medio alto al frente tenía la casa estaba más hecha al fondo y todo tenía un frente de bastante pasto y y bueno y el hombre dice te puedo te molesta que te venga y te corte el pasto traigan un animal para comer y la chica o sea eso se lo había manifestado el hombre el dueño del animal a los padres la chica bueno viste los jóvenes andan con las redes sociales y demás le causó gracia porque el caballo le había dejado bien cortito bien corto el caballo el mejor el pasto el frente ahí en el terreno de la casa y al frente también así que tuvo muchas muchas reacciones muy divertido y bueno alimentando también al animal el caballo corta bien corto la vaca por ahí enrosca con la lengua y arranca el caballo corta tiene mucho diente acá cerca sobre la avenida San Martín no sé si viste que hay en una casa al frente tienen dos ovejas si bueno esa oveja tiene el pasto permanentemente corto yo digo que mejor cortador que ese son dos ovejitas bastante gordas o sea que se ve que comen bien y están permanentemente pastando la casa tiene un terreno muy grande al frente y siempre las veo y digo que buenas cortadoras de pasto natural no gastan nada claro muy eficientes bueno interesante bueno metiendo algunos datos en esta nota y y volviendo a haciendo la invitación para el día martes que va a ser un lindo encuentro lindo encuentro salón cooperativo nueve de la mañana estamos largando así que los esperamos a todos en la en el facebook de la agencia está ahí el link para inscribirse vos seguramente también ya lo pusimos en la radio así que bueno cualquier cosa está mi teléfono también ahí me llaman estoy 24 7 con el celo en la mano así que los inscribo yo cualquier cosa y si no se llegan a la agencia el lunes estamos de 8 a 16 y se anotan ahí con nosotros no hay problema buenísimo recordar que esta esta jornada acredita puntaje BPA así que es muy importante la inscripción previa para que ya quede el quit registrado para cargar ese puntaje para las buenas prácticas agropecuarias que bueno también un gran beneficio un beneficio agropecuario si bien las BPA cierran el lunes que es 30 estas ya quedan cargadas para el año que viene o en mayo cuando se haga un corte parcial ya se pueden acreditar esas horas así que hay que hacerlo fantástico fantástico y bueno seguramente entre la semana también vamos a estar compartiendo algunas notas también haciendo la invitación y hablando un poco playando sobre el encuentro que van a tener el viernes en Villa Santa Rosa perfecto si si como no bueno Ivánge te agradezco la atención sabemos que sigue la actividad sigue la actividad nos vamos al campo te vas al campo si a la ciudad no creo porque es relación a tu trabajo al campo nos vamos a revisar lotes ahora así que allá nos vamos que bueno sigue el sábado hacemos el sábado completo está muy bien para salir adelante hay que trabajar no queda otra así se levanta este país trabajando no queda otra opción bueno Ivánge que tengas una linda jornada de sábado y nos estamos viendo entre la semana dale gracias Luis gracias a toda la audiencia seguimos nosotros en la mañana de la radio en la mañana del ex